Puente Sports, pronósticos, polémica, análisis y más, los deportes con el dinamismo de Manuel Isarrea. ¿Qué nos traes Manuel? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Buenos días al auditorio. Arrancando semana y no sé si pueda concentrarnos con tanto manjar que tengo aquí porque no he desayunado. Ahorita no sé por dónde le voy a entrar. Qué chulada, qué chulo. Los hot cakes están de chupete, respete la verdad que se ven. Como que ahorita los parto por la mitad. Y cuando llegue de Berlín, Alejandra Valencia, la voy a invitar a Árbol de Vida, Luis Alberto, porque se metió a la historia. Medalla de plata, medalla de plata en un mundial de tiro con arco. Nunca había pasado en la historia de México. Ninguna arquera, ningún arquero habría logrado meterse hasta la medalla de plata, como lo hizo Alejandra Valencia, el hermosillense. Por eso la voy a llevar a que deguste ahí alguno de los platillos de Árbol de Vida. Los tiene que probar porque se lo merece, Luis Alberto. Se está metiéndose a la historia. Plata en arco recurvo y ya había logrado el bronce en equipos femenil. Alejandra Valencia está escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del deporte sonorense, mexicano, mundial. La verdad que ya me muero porque llegue el 9 y 10 de septiembre. Vamos a tener aquí la final de la Copa del Mundo de Tiro con arco en Hermosillo. Ahí la vamos a tener en la Plaza Zaragoza. Ya me estoy saboreando, así como me saboreo estos platillos, ese platillo deportivo. Para ver a Alejandra Valencia representar a México enfrentando a las mejores arqueras del mundo. Por lo pronto una felicitación tremenda y una invitación para que nos acompañen. La verdad que yo la quiero invitar. Sí, yo la invito. Yo la invito a Árbol de Vida porque yo cuando voy ahí tomo vida. Así, me lleno de vida en Árbol de Vida definitivamente. El que tiene mucha vida, Luis, es Lionel Messi, el argentino definitivamente. Este señor, no sé qué tiene, ya es un veterano, llega al fútbol de los Estados Unidos y empieza a revolucionar el torneo. Su equipo se metió ya a los cuartos de final. Su equipo estaba en la lona, pero llega él, mete un golazo de tiro libre. Forza los tiempos extras, se van a los penales. Y al final el Inter de Miami elimina al Dallas Football Club y se mete a los cuartos de final. Lleva siete goles en el torneo. Suma su tercer doblete. El argentino está convertido en un demonio. No lo puede parar nadie, Luis Alberto. Mucha gente piensa que la liga le queda chica. Yo creo que sí. Y eso que no le ha pisado el acelerador todavía al 100%. Lionel Messi puede dar más todavía y su equipo está que no lo cree. Cuartos de final, cuando antes de que llegara Messi, era un equipo que andaba arrastrando la cobija el Inter de Miami. Así que yo creo que la contratación del siglo la vamos a poner para David Beckham, que hizo esta contratación ahí con Miami, porque Messi está revolucionando el fútbol en esta League Cup, que la verdad se está poniendo bastante sabrosa. Para hoy tenemos tres encuentros. Tenemos Filadelfia contra New York Red Bulls a las 4.30. A las 5, Querétaro. Querétaro, el mexicano que anda vivo todavía también por ese lado. Contra New England Revolution. Y también Charlotte contra Houston a las 6.30. Vamos a ver si Querétaro sigue dando sorpresas. Sorpresa la que se vivió ayer, Luis Alberto, en los octavos de final del Mundial Femenil. Se tuvo que definir al final por un milímetro, parece ser que fue lo que marcó la diferencia de que Estados Unidos avanzara o que quedara eliminado. Se pegaron un tirazo suecas y norteamericanas. Al final se van a los penales, empiezan los tiros de penal, empiezan a anotar los dos equipos, empiezan a anotar las norteamericanas, anotan las suecas, pero luego empiezan a fallar las suecas, Luis Alberto. Y llega una oportunidad de oro para Estados Unidos. Tiene para definir Megan Rapinoe, una futbolista histórica de Estados Unidos que ha anunciado su retiro después de este Mundial. Tiene para meter el gol y avanzar a cuartos y lo falla, Luis Alberto. Después viene otra tiradora de Estados Unidos para avanzar y lo falla también. Y al final el destino le toca a una tiradora de Suecia, mete el tiro, la arquera la desvía, el balón queda flotando en el aire, se vuelve a estirar la arquera como lo estamos viendo ahí en pantalla y con la uña logra sacar el balón. El árbitro se queda, entró, no entró. La asistente dice, entró, no entró. No supieron, se van a la repetición, checan. Y parece ser que por un milímetro la pelota entró. Por un milímetro la pelota entró. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo en pantalla cómo se ve la pelota rebasando por escaso milímetro la línea de gol increíble. Con ese milímetro las suecas arrancaron a festejar eliminando a las campeonas norteamericanas. Y a las campeonas del mundial antepasado también. Estados Unidos una potencia y Suecia las elimina por un milímetro. Un milímetro fue lo que separó de que Estados Unidos siguiera peleando por este mundial. Ahí estamos viendo la foto increíble, increíble. Yo no lo podía creer tampoco y la felicidad fue tremenda para las jugadoras de Suecia. También felicidad hubo este sábado, Luis, en el estadio Héroe de Nacosari porque los cimarrones tuvieron su debut aquí en su estadio y lo hicieron de gran manera ganando contundentemente 2 por 0 a los dorados de Sinaloa. Ahí se lucieron bastante Daniel Cisneros y Ernesto Monreal anotaron los goles. Fallaron algunos los cimarrones, todavía están afinando detalles, pero con esta victoria se meten al séptimo lugar de la tabla con cuatro puntos. Ahí va el equipo sonorense. Apenas tiene un juego aquí en el estadio Héroe de Nacosari, aquí en Sonora. Poco a poquito va carburando este equipo. Por lo pronto el debut tenía que ser así. Tenía que ser con un contundente 2 por 0, convenciendo y gustando. A su gente cerramos con un béisbol de las grandes ligas porque hay que hablar de un equipo que anda enrachado. Un equipo que hace tres semanas, cuatro semanas, estaban pensando en vender jugadores, cambian jugadores, decían ya no vamos a ningún lado, estamos muy abajo. Pero algo pasó, se enracharon, ya lograron su sexta serie ganada consecutiva. Han ganado 13 juegos de los últimos 16 y ya se metieron en un lugar en el comodín. Los cachorros de Chicago, quien nos dijera, están metiéndose a la pelea. Y cuidado con este equipo porque caballo que alcanza gana. Cuidado con los cachorros de Chicago. Órale, sí, tenemos economía. No escuchaba de ellos. Qué buen reporte. Gracias, Manuel. De nada, Luis Alberto. Y la verdad que, ah, qué bárbaro. Qué guisos, qué guisos. Vámonos ahorita. Vámonos para el corazón de Hermosillo. Gracias, Manuel. Nos vemos mañana. Gracias, Manuel.